Música Recibe la lluvia Cae hoy sobre mí Recibe la lluvia Cae hoy sobre mí Tu lluvia está cayendo Tu gloria descendo Tu fuego está ardiendo en mí Está sanando Tu lluvia está sanando Tu gloria resaltando Tu fuego está hoy sobre mí Una vez más Tu lluvia está cayendo Tu gloria descendo Tu fuego está ardiendo en mí Tu lluvia está sanando Tu gloria resaltando Hoy sobre mí Su nombre Amén Hoy sobre mí Amén Amén Hoy sobre mí Amén Hoy sobre mí Y tú Tu lluvia está cayendo Tu lluvia descendiendo Tu nuevo está ardiendo en mí Tu lluvia está pasando Tu lluvia encantando Tu lluvia descendiendo Tu fuego está hoy en su vida en ti, una vez más Tu lluvia está cayendo, tu lluvia está deserriada Para sanarme, para tu fe en ti Tu lluvia está sanando, tu lugar está cantando Tu fuego está hoy en su vida en ti, porque no le canta el suyo y conmigo diré Tu lluvia está cayendo hoy en su vida en ti Tu lluvia está cayendo hoy en ti, tu lluvia está cayendo hoy en su vida en ti, Tu lluvia está cayendo hoy en su vida en ti, porque no le canta el suyo y conmigo diré Hoy son en mí Hoy son en mí Hoy son en mí Chau es sobre mí, si no es sobre mí, no es sobre mí.